de mis hijas, pero bueno, que yo a veces les robo algo, y ellas a mí también. Mira, por ejemplo, vamos a empezar por esta, vamos a ver, esta falda, esta falda de rayas. Esta falda que en realidad para mí me viene como falda, de repente para una niña más joven, se lo puede poner un poco como vestido, que queda mucho más mono, y bueno, se puede poner una gabardina impermeable encima, o también se lo puede poner para una noche, por ejemplo, como algo con una camisa de tafeta negra, o de algodón mismo, o sea, para salir de noche, muy bonito. Muy bien. Después, a ver. A ver, ¿qué más? El chaleco, seguimos en auge con el chaleco, los chalecos estos, estos siempre se tienen que tener en el armario. Esos son de los que sí tenemos que tener. Sí, porque es un básico, por ejemplo, esto es un básico, te vas de viaje, por ejemplo, te lo llevas, te vas a hacer un tour por, no sé, por la selva, o por cualquier sitio, y es una prenda un poco de trote, un poco, pero que a la vez, por ejemplo, te lo puedes poner perfectamente con un chaleco, hace frío en la excursión que estás haciendo, o también te lo puedes poner debajo, perfectamente debajo y encima una parca de nylon o algo así, o sea, que este no se puede descartar. Muy bien, de los básicos en un armario. Vamos a ver, este, esta camisa, que es como, el color sería como un amarillo limón, que le digo yo, tiene un poco de transparencia, pero bueno, también para que no sea tan transparente, se puede poner perfectamente un top de tirante finito, finito debajo, y se puede perfectamente usar como si fuera una camisa y el top por dentro. Entonces, bueno, hacemos una cosa y hacemos un nudito aquí, y la hacemos un poquito más corta, y la hacemos un poco así. Y entonces, bueno, perfectamente la puedes usar para la noche con una falda prizada larga, o una falda prizada de polipiel, o piel misma, o una falda de satén, una falda de gasa, de tul, para una noche así divertida. Ok, perfecto. Sí. A ver qué más, si hay por aquí, si no, vemos y damos, a ver, aquí hay un, esto es, un mono. Esto es un mono, sí. Esto es un mono. ¿Qué más útil es tener un mono en el armario? Yo creo que es uno de los básicos también, el mono. Sí, sí. Los monos, por ejemplo, pues bueno, este año probablemente se usen más con la espalda al aire. Ok. Viene todo un poco con la espalda al aire. Pero este, por ejemplo, se puede poner con un cinturón dorado maravilloso. Claro. Unos pendientes largos que te lleguen un poco más aquí, pelo recogido. Pero también puede ser un mono perfectamente para ir a una boda, una boda de día. Sí, sí. Ok. Atreverse un poquito más. Atreverse, sí. Voy a poner esto por aquí en lo que nos ayudan a darle vuelta a este perchero porque vamos a conocer un poco de tu colección y a conocer también cómo es que, cómo es, cómo nos la presentas tú. Me parece genial. Me llamó la atención que hablabas del fular y que decías que es muy difícil utilizarlo. Yo quiero aprender. Pero aquí le decís fular también o se llama de otra forma. Se le dice de varias formas porque se le usa mucho, creo que es más hindú, el pashmina, el fular, pero sí se usa fular. ¿Qué otra? No, porque bufanda no es una bufanda. No, no es una bufanda. Pero bueno, ya llegaremos a este tema porque te iba a empezar, si tengo tiempo, un poquito por aquí. Dime, sí. Bueno, este traje es un traje de pata de gallo, de algodón. Lo bueno de esto es que, bueno, es muy entallado y puede ir perfectamente con un cinturón ancho que queda buenísimo. Pero lo bueno es que lo puedes usar por separado. Claro, claro. Eso es lo bueno. Mira, este pitillo, por ejemplo, te lo pones con una camisa de popelín grande, de estas tiradas, así que parece que fuera un vestido corto. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que tiene mucho uso este pantalón. ¿Cómo es combinar esto, por ejemplo, con color? Ya que tú hablabas de color. Yo no lo coordinaría con color. ¿Lo dejarías en los mismos colores? No, no lo coordinaría con color. Más bien lo coordinaría con blanco, una parca así. Ok. Esta parca maravillosa, por ejemplo. Y aquí yo no le pondría tacón, sino le pondría zapato plano. Muy bien. Una mano letina, una cosa así. Esta prenda es maravillosa para todo tipo de uso porque es amplia. A ver, te sostengo. Esta prenda está coordinada con rejilla, que hablábamos antes, y con nylon, o sea que es una prenda que está preparada también para la lluvia, recoge mucho el viento y el frío, pero a la vez es muy deportiva y muy joven, porque yo creo que también cuando llegas a una edad lo importante también es verte joven. Entonces las parcas, este tipo de parcas para las mujeres un poco de mi edad o un poco más joven, esta parca es para todo tipo. La verdad es que sí, se te va a decir. Para todo tipo de mujeres. Sí, 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 estoy de acuerdo. A ver, dejemos esto y me muestras algo más. Bueno, te mostraba también, por ejemplo, este conjunto que es maravilloso. Yo lo voy sosteniendo. Mira, dejamos esto aquí ya. Entonces, mira, por ejemplo, volvemos otra vez al pantalón pitillo. El pantalón, este es un poco más ancho, de topos, le ponemos esta chaqueta un poco básica, pero las dos prendas por sí solas también coordinan con muchas cosas. Con muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, yo siempre en las colecciones me ha encantado coordinar, por ejemplo, rayas, topos, flores, todo, todo un poco, pero bueno, con una cierta coherencia, ¿no? Con colores realmente un poco que coordinen entre sí. Que tengan relación. Que tengan relación. Entonces, esto también es una prenda muy bonita, pero bueno, pero a la vez, por ejemplo, este pantalón se puede poner con cualquier camiseta y podemos volver a repetir un poco la parca, la parca que vimos antes. A ver, te ayudo y te sostengo esto. Ah, pues muy bien, muy bien. Vale. Muy bien. Luego pasamos un poco a esta chaqueta, que esta chaqueta es la típica clásica de toda la vida, pero este año hemos usado un poco los botones dorados tipo marineros. Eso veo, resalta mucho, ¿eh? Sí, sí, mucho. Y además, bueno, siempre nuestros, nuestros, los botones y los detalles que tenemos siempre son personificados, purificaciones. Sí, dice. Luego esto, lo bueno es que lleva una tela, un algodón rayado, que queda muy bonito, le da mucha luz a la prenda, porque esto es un traje todo entero. Ah, qué lindo, dámelo. Sí, mire. Esto es un traje todo entero, que perfectamente también es polivalente. Siempre mis prendas coordinan mucho entre sí, son, y además, esta colección es una colección fresca, divertida. O sea, entonces, esta prenda también es una prenda, que es todo lo que hablaba yo un poco antes, el neopreno. Sí. Es una prenda reversible, que la puedes usar de este lado, perfectamente, o sea, que la puedes usar de los dos lados. Claro, claro. Entonces, esta raya tiene también la cremallera personificada, con el nombre aquí, el PG. Ay, qué lindo. Y bueno, esta prenda es una prenda deportiva, pero que también te visten. Sí, si la pones en un pantalón de vestir y tal, queda muy bien también. Entonces, también, aquí los fulares, estos fulares son de lino muy fino, estampados, unos estampados, usamos estampados así un poco geométricos. Este también, este también, que iba mucho con el, lo habíamos puesto así con este. Y siempre, por ejemplo, también me he olvidado un poco de los bolsos, mira, este tipo de bolso. Es un bolso también diferente, porque lleva esta chapo metálica, práctico, es un bolso práctico, tiene la cadena y además entra mucha cosa aquí. Y para nosotros las mujeres es muy práctico también. Muy práctico. Pongo esto por acá. A ver, hablemos un poco de esos colores, ya que tú decías de los colores. Mira, los colores. Mira, aquí tenemos un traje maravilloso, que también es este color. Wow, qué fuerte es, naranja. Sí, porque para ti este color es naranja, ¿no? Sí, para mí es naranja. Bueno, para mí es... ¿Para ti no? Para mí es un... Si la gente, por ejemplo, cuando entra a la tienda dice, dame aquel conjunto rojo, ¿no? Naranja. Sí, es que los ojos, claro, evidentemente, no todo el mundo ve los colores iguales. Esto para mí es un coral. Ok. Un color coral. Pero sí que es un naranja maravilloso o un rojo maravilloso. Sí, 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 sí. Pero además es un conjunto que te da esa luz, porque claro, los colores tienen que tener mucha luz, sobre todo. Y entonces, bueno, aquí lo poníamos con este tipo de camiseta. Claro. Pero también puede ir perfectamente con una camisa blanca de seda, entonces ya te viste más. Esto para el día y la camisa de seda para la noche. Ya. Ya. Pero, por ejemplo, también había un... Yo uso mucho los recursos estos, porque ahora en verano, por ejemplo, mírate, por favor. Sí. Y ahora en verano, estos pareos, realmente, pues, tenemos que manejarlos bien. O sea, entonces, bueno, yo me pongo este pareo así, te pones el pareo tipo falda. Sí. ¿No? Que te la puedes poner. Esto puede ir perfectamente para ir a la playa. Sí, sí. Lo puedes usar como un fulán y también lo puedes usar perfectamente como falda. Ah, claro, claro. ¿No? Como falda, que va maravilloso. Ah, es muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y, además, tienes en una prenda, tienes tres o cuatro posibilidades. De una vez, sí, claro, claro. Sí, sí. Pues, después, si querés, te explico cómo usamos los fulares. Después lo explicamos, entonces. Porque necesitaría alguien que pudiera usar para... Tamara, ¿quieres que venir un momento que te lo pongo? Bueno, está bien. ¿Me lo pones a mí, si no? Sí, sí. Perfecto. A ver, dejo esto por aquí. Bueno, esto es una partecita mínima, por supuesto, de la colección. Claro, claro. Pero teníamos que enseñar algo. A ver, vamos. Mira, por ejemplo, cuando te vas de noche, lo importante es que el fular, o sea, el fular, lo recoges un poco así, para atrás, y entonces te hace un nudo maravilloso, ¿ves? Una lazada, que bueno, que es una forma diferente de poner un fular. O sea... Sí, sí, no, no, no. Entonces, por ejemplo, si lo quieres usar con los brazos abiertos, o bueno, es que hay muchas posibilidades. Puedo hacer un programa, o sea, ¿cómo usar un fular? ¿Cómo usar un fular? Bueno, vamos a traslarnos al otro set, en lo que queremos. ¿A qué edad uno? El vestido, el vestido. A ver. Bueno, después tenemos este vestido de noche maravilloso. Yo pongo esto por acá. Que está hecho de, esto es seda, es Georgette de seda natural, con crepe de satén, también de seda natural, casi todos los tejidos de noche son todos sedas naturales. Y entonces tiene esta espalda maravillosa que ahora, como comenté, el tema de las espaldas es muy importante. Pero entonces nosotros lo presentamos un poco diferente. Claro que puedes llevar un fular y ya está, pero nosotros lo presentamos un poco con una parca encima. Con una parca, entonces tú llegas, vas a la iglesia con esto, luego llegas y te lo quitas ya para lo que es el cóctel y la fiesta. Vamos a hacer aquí el experimento. Sí, y además he traído también, mira, he traído también un bolso de lino bordado a mano. Ay, qué lindo. Que realmente va muy bien con estos colores. Muy bien, muy bien. Bueno, me hubiera encantado traer toda la colección, pero para eso tenéis que ir a la tienda. Así será. A la tienda de Oakland, que ya está abierta, y ahí os esperamos, ¿no? Por supuesto. Seguimos con más. Desde 1989, la marca Purificación García se ha lucido con diseños vanguardistas en distintas pasarelas alrededor del mundo. Desde Madrid, pasando por Italia, Tokio, México y otros países de Latinoamérica. Ganando seguidores y buenas críticas de los fanáticos de la moda, por sus estilos modernos y sus texturas y textiles característicos. Bueno, ya de vuelta aquí en el set central. Realmente, lo decíamos ahorita, el tiempo se nos fue muy rápido. Hay tanto para platicar, tanto para aprender. Además, ha sido muy lindo conocerte, Purificación. Y ojalá te lleves lindos recuerdos también de Guatemala. Sé que tuviste un susto hoy. ¡No! Tremendo, tremendo. Por poco no llego. Tremendo. Digo, pero no puedes hacer que me pase a mí esto. Por favor, por favor, que tengo que llegar. Sí, sí, me he quedado... Bueno, la verdad que estáis en el piso 19. Sí, estamos muy altos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo además, que no me gusta nada la altura, intento ponerme en la otra parte, pero bueno, de todas formas, nos hemos quedado encerradas, se ha parado el ascensor en nada, en el primer piso, ¿no? En el 10 ni en el 15, en el primero. Pero de igual manera se quedó atorado, ¿no? Claro, no había aire, la gente se puso nerviosa. Sí, sí, bueno. Bueno, tienes una aventura para contar. ¡No hay!